Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí con el Chumi, donde andamos en busca de esas camionetas para todos ustedes. Ha sido una semana de muchas camionetas y tengo esta joyita que está. Así que acompáñenme a verles, es una Ram 2500 4x4 levantada, está brutal amigos, así que comenzamos. Y aquí tenemos una camioneta más, ahorita que andábamos en busca de todas estas camionetas variadas que vieron ustedes, está esta Cheyenne doble cabina, una Z71, entonces los corroboro si realmente es 4x4, si es 4x4. Porque ya ven que de pronto les instalan los stickers y vean ustedes el trato, ahí está la perilla del 4x4, condiciones generales, muy bien la camioneta. Ahí está la batea, ya saben que puede ser una camioneta de trabajo, estas las he visto que las usan mucho los arquitectos, los ingenieros, por el tipo de servicio que les da. Aquí está, miren, 2011 Cheyenne recondicionado, número de teléfono, recuérdeme el precio caballero, 265 mil pesos amigos, ahí está modelo 2011, ahí ya vieron el dato amigos. Y miren nada más esta bonita camioneta, una Ram 2500, estas son muy raras de encontrar, así menos con este equipo. Esta camioneta, ahorita les voy a dar el dato y les voy a pasar prácticamente el comercial, pero yo quiero que vean la suspensión, el rim de aluminio, un rim 20, taquetudo. Vean la parte baja de la, ahí está, la extensión para la suspensión, la burrera, winch, faros de halógeno grandisisísimos. Vean ustedes, este es un modelo 2005, así es, impresionante, brutal, esta camioneta de Nikko Automotriz. Así es, te voy a pasar la descripción, a ver si la alcanzas a ver, ahí, 4x4, 2005, factura original, un dueño, 90 mil kilómetros automática, máximo equipo. Chécala, 270 mil los teléfonos, tratamos, ahorita les voy del otro lado, vean la pintura, a pesar de que es una camioneta que también la han traído en diversión del off-road. Es una camioneta realmente del negocio, una camioneta de logotipo, aquí es, miren, Nikko Supremacía Automotriz. Ellos están ubicados, ahí por Avenida Maestros, allá por la Colonia Independencia o Alcalde Barranquitas, creo que es. Vean el trato que tiene, la lámpara que trae ahí, miren ustedes, de esas guerreras, impecable que está la camioneta, como lo mencionaba ahí, totalmente impecable. Vean ustedes, me gusta. ¿Qué tal? Es una camioneta muy servicial, allá abajo trae unos Flowmaster, ahí los vemos, esos resonadores, diferencial, seguramente trae algunos bloqueadores, no sé, cosas más. Entonces, guerreras, no está por aquí el dueño, trae su roll rack para cubrir la caja, faros de niebla en la parte trasera, el winch, perdón, 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 el tirón para el remolque, lo que se ofrezca. Allá, allá anda, allá anda Nico, Nico, vean ustedes nada más que chulada de camioneta. Ahí viene, permítame un segundo. Gracias. A mí nos gustaba platicando un poquito aquí con el propietario de la camioneta, que nos dijera un poquito más a detalle. Vean ustedes los topes para levantarla, la suspensión. Es una camioneta, es un juguete, me decía que trae un chip kit en la transmisión, obviamente para darle mayor potencia a esta camioneta. Trae una reprogramación también ahí especial. Vean ustedes el protector, cosas de marca. Nos invitó, nos invitó a su taller. Posteriormente nos vamos a dar una vuelta para que nos platique un poquito de las transmisiones, de la suspensión. Le vamos a dar seguimiento posteriormente a este video. Es una persona que ya tiene una trayectoria de 30 años en el negocio de las transmisiones, de la suspensión, de los kits de off-road. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado esta bonita Ram 2500 del 2005. Bueno, pues miren, aquí de entrada está esta Tornado. Todas las camionetas, las mayores que van a ver son camionetas blancas. Este es un modelo 2012, 108 mil pesos. Ahí está el número de teléfono para que ustedes tengan ahí de referencia. Si gustan pedir información extra, pues ahí tienen el dato. Me brinco rápido a este lado, esta Silverado doble cabina, 4x4, rin deportivo, llanta, taquetuda. Vean qué chulada de rines. Definitivamente, para todos los gustos, dice que trae palanca al piso, el 4x4, así es. Por ahí les voy a mostrar otra que también que vamos a incluir aquí en este video. Vean nada más qué chulada. Motor, el 4.8, 218 mil pesos. El número de teléfono lo alcanzan a apreciar. Ahí está, porque luego me dicen, Chumi, no lo vi el número de teléfono. Pues bueno, así rapidito nos vamos a ir porque son varias camionetas que están interesantes. Ahí está lo que mencionaba, que traía la palanca al piso, la del 4x4. Muchos la prefieren así, que el botón o la perilla. Pues esas son más, dicen, a mí no me crean las personas que esas son más aguantadoras, son más guerreras. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal esta vez? Saludos. Ahí la gente saludando aquí al compa Chumi. Este, pues que vienen siguiendo las recomendaciones de darse una vuelta aquí a buscar su auto. 4x4, la Ariad. Me encanta este tono, esta combinación de camionetas. Es mi favorita esta combinación en las camionetas Ford. Me gusta muchísimo. Vean el estribo que le pusieron a esta. Guerrero, rudo. Ahí está, les decía, F-150, la Ariad. Permítame un segundo. Ustedes, qué bonita el rin. Vean el diseño. ¿A poco no está bonito ese rin? Me gusta. Este trae unas llantas de las Altarine, BF Woodridge. Este, medida de rin, creo que es 18. Déjenme ver, si no me equivoco. 20, 20. Me estaba equivocando, rin 20. Oh, no, no, pues qué va. Qué bárbara esta camioneta. Ahí, déjenlo ustedes. Ahí está, 2010. 4x4. Los teléfonos, el precio no lo instalaron. No le pusieron, no le pusieron ahí en pantalla. Pero ahorita vamos a investigar. Combinación, asientos en piel. Este trae un equipo de sonido de audio Sony. Asientos en piel. Quema coco. Vean los controles. Algunos toques de incrustaciones tipo madera. Que le da una combinación de elegancia bonita a la camioneta. Pues imaginen, esta camioneta modelo 2010. Y se sigue viendo actual la camioneta. Este dato, pocas veces lo he mostrado. Cómo se hace abatible el asiento. Para que ustedes puedan subir alguna carga aquí. Algunas cajas. Obviamente que no sean pesadas. Por seguridad para los tripulantes. Pero bueno, pues ahí simplemente. Vean ustedes. ¿Qué tal? Es una buena información. 308. 308. 308 mil pesos. Me están diciendo ahorita. Ahí está. ¡Wow! Me gusta. Ahí la tienen. Tirón de remolque. Obviamente ustedes pueden preguntar. Con respecto a las placas. Cámaras de reversa. Ahí la tienen. De ahí me voy a girar rápido. Y tenemos una 8 Virlos. Una 1500. Una Heavy Duty. Silverado 2002. Estas son 4x4. Estas las utilizan mucho para los pueblos. Porque traen mucha carga. Obviamente les meten otras llantas. Y bueno, son camionetas que tienen mucha capacidad de carga. Ahí la tienen ustedes. 198 mil pesos. El teléfono. Dice que trae aire acondicionado. Me gusta. A ver. Ay, miren qué diversión de esto. No suenan. A ver. ¡Eh, Chubi! ¿Qué onda? Perdón, discúlpeme. ¿A poco no es? Son de esas protecciones de plástico. De las burbujitas que son ahí adictivas. Ya me distraje. Pero ustedes sigan viendo el video. Asientos en vinipiel o piel. No, no sé si sea. No, sí son piel. Totalmente. Bueno. Está bien. Me gusta. Como les digo. Son camionetas de trabajo. Ya tienen sus añitos. Traen detalles. Sí, claro. Pero dentro de lo que cabe. Les puede a ustedes funcionar. De la entrada principal de carretera Chapala. Ahora hay otra camioneta mediana. Vean ustedes esta forcita. Esta Ranger. Color arena. Champagne. 2,000 el modelo. 116,000 pesos. Muy bonita. Una Sonoma. De Chevrolet. Muy parecida. O prácticamente. Pues como a la S10. No más que la Sonoma es GMC. Y. Cuatro cilindros. Del 95. Trae aire acondicionado. Excelente manejo. Eso es importante. 87, 500. Ahí está. Hay camionetas que. Miren. El otro día. Me tocó ver. Que se vendió un auto. Que traía algunos detalles. Y. Y las personas decían muchas cosas. Pero. Era un auto que lo requerían para el tianguis. Y era un auto barato. Bueno. Guerrero. Y sirvió muchísimo. Entonces. De pronto. Ahí tienen ustedes esa. Esa información. Me voy a girar a este lado. Acá tenemos una Z71. 4x4. También otra silberado. Esta vamos a abrirla rápidamente. Desde aquí. El interior. Betal. Vayan ustedes. Tomando notas. Referencia. Cuáles parece mejor. Pues ahí la ven. Ahora no la ven. Ande caramba. Ahí está toda la información. Que ustedes necesitan saber. Sobre estas bonitas camionetas. Y miren nada más. Acá tenemos. Esta bonita Cheyenne. Del 2006. 5. 2005. Dije 2006. Discúlpenme. Ahí está. Buen manejo. 139.500. Oiga. Que. Buen precio. Que más quiere usted. Usted puede preguntar. Por los. Este. Placas. De las camionetas. Las. Información. Importante. Recuerden que siempre hay que revisar documentación. Mecánicamente. Si está dentro. De su alcance. Que ustedes queden satisfechos. Con su compra. Eso es. Lo mejor. Pues ahí está. Estas camionetas. Ya las vieron ustedes. Y si su auto no les funciona el aire acondicionado. El señor se encarga de arreglarlos. Él les dice. Hay que apoyar. A Mario te llamas verdad. Apoyen a Mario. Cuando lo vean aquí. Él les ayudará para que su aire funcione. Y es barato. Eso es lo importante. Y lo estamos ayudando al señor. Mario que te vaya bien. Una vez dicho esto de con Mario. El señor de los aires acondicionados. Este. Que tal les pareció. Ya no supe. Que si iba iniciando. O iba terminando. Bueno. Pero el chiste es que ya vieron las camionetas. Si no lo han visto. Pues vean el video. Así que. O comenzamos. O terminamos. Ya no sé. Esto es real. No soy artista. No tengo diálogo. No tengo escrito. Y. Soy el chumi. Comenzamos. Soy.